En Caldas continúa la incertidumbre por la muerte de una abuela de 66 años y su nieta de 17. Durante el fin de semana las autoridades hallaron una parte del cuerpo de la menor. Diana Pérez tiene los detalles. Diana, ¿qué se sabe de estos nuevos hallazgos? Mónica, estamos esperando el pronunciamiento de medicina legal, lo mismo que de la policía. Ellos están muy herméticos con esta información. Estamos a la espera de ellos, a la expectativa de lo mismo, toda la población de aquí del municipio de Caldas. Pero lo que sí nos dijo medicina legal es que con luces forenses investigaron la casa de las mujeres y encontraron rastros de sangre que fueron limpiados. No se sabe si la menor fue asesinada dentro de la vivienda o por qué encontraron esta sangre. Esta es la información. Pablo Cuervo ha vivido uno de los momentos más difíciles de su vida. Le tocó enterrar a su esposa asesinada en su vivienda en el barrio Las Margaritas, en Caldas. Y ahora sufre por la muerte de su nieta, Paula Natalia Álvarez, de quien se encontraron partes de su cuerpo en esta población. Él descartó que el crimen haya sido por venganzas entre la familia. No, 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 nunca. Nosotros no, nada, nosotros no hemos, ya se nos ha ocurrido. Es decir, por eso yo me sorprendí. Nosotros, no solo yo, toda mi familia nos sorprendimos porque es que son cosas de que nadie se imagina que pudo haber pasado. Afirma que su esposa era una mujer entregada a la familia y daba la vida por sus nietas. Sí, sí, lo más seguro de eso fue que ese caso fue porque por ella descenden la niña, porque ella la había por ella. Familiares dicen que no entienden porque no les han informado directamente a ellos sobre el curso de las investigaciones. O sea, nosotros lo que hemos entrado es por medio. A nosotros Medicina Legal en algún momento no se ha confirmado directamente que es de la niña. Hoy sí, ya nos verifican, nos dicen directamente si es parte del cuerpo de la niña o no es. En las últimas horas, centenares de habitantes de esta población antioqueña se unieron en una cadena de oración con el fin de ayer una respuesta a este macabro crimen que aún continúa siendo un misterio. Pero es que hay preocupación entre los caldenses. Son aproximadamente 200 mil personas y en lo que va a ocurrir el año ya son ocho asesinatos. En las últimas horas, Noticias Caracol presenció también el hallazgo de un cuerpo en un pastizal. En estos momentos el CTI se encuentra haciendo el levantamiento. Nosotros estaremos entonces muy pendientes del desarrollo de este misterioso crimen y asimismo de todo lo que está ocurriendo aquí en el municipio de Caldas. Más información desde el sur del Valle de la Urra, Diana Pérez, Noticias Caracol.